¡Hola vecinos de Wynn! Comenzamos esta jornada de día martes a través del noticiero del canal Wynn Somos Todos, revisando los principales hechos noticiosos que han marcado esta jornada. Recuerda sintonizarnos todos los días, de lunes a viernes desde las 14 horas. Ahora te dejamos en la conducción de Pablo Fuenzalidas, las noticias de este día martes. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos. Nos hemos trasladado a la vía estación. Esta es la plazuela del sector de la vía estación. ¿Por qué no hemos desplazado hasta este lugar en esta jornada de día martes? Porque ayer ocurrió un hecho, al menos desde mi punto de vista, repudiable, condenable, entre otras cosas. A este lugar llegó un furgón de color blanco, que tiene una placa patente. Descendieron dos sujetos y robaron aproximadamente entre 7 a 8 bicicletas de acá del sector. Es un tema que vamos a estar conversando el día de hoy. Yo voy a aprovechar de compartir esta transmisión para que así más personas puedan comunicarse con nosotros. Si ustedes nos ven posteriormente, les agradecemos dejarnos ahí un me gusta, para que así, por supuesto, sigamos desarrollando este trabajo en terreno, cubriendo distintos temas. No solamente lo que ocurre en la municipalidad de Buin, a pesar de ser un noticiario que se emita a través del Facebook en la municipalidad. Nuestro concepto es Buin Somos Todos. Cubrimos todas las noticias en todos los ámbitos que ustedes se quieran comunicar con nosotros. Claro, este es el sector donde las personas que llegan a este lugar, de distintos sectores cercanos y lejanos, dejan una parte de las bicicletas. Ya habíamos estado acá la semana pasada por otro tema, que era la preocupación de la gente de que esta estación cuente con un bicicletero. Y ocurre que acá, en este sector, tenemos imágenes de apoyo. Se estacionó acá un furgón de color blanco y procedieron a cortar cadenas, entre otros, de aproximadamente siete a ocho bicicletas. Un hecho lamentable, repudiable, por supuesto, lo ocurrido en este lugar. Y que estamos atentos a que los afectados hayan estampado la denuncia en la PDI. ¿Por qué es importante el tema de la denuncia en la PDI? Porque es la forma de que se vea obligada la Policía de Investigaciones a trabajar respecto de este tema. Hay una normativa que habla de flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Que si uno denuncia un hecho que ha pasado en menos de doce horas, le entrega mayores atribuciones a las policías para actuar en cuanto a poder investigar, poder ingresar a domicilios, poder realizar una investigación adecuada, y en ese aspecto poder actuar respecto de este tema. Así que en el instante estaremos ampliando esta información respecto de este tema, acá, por supuesto, en la plazuela de la Villa Estación, de donde está ubicada la estación de Metrotren. Y la verdad que han habido estos días varias problemáticas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con que los trenes vienen llenos, que incluso hay personas que no alcanzan a subir en el primer servicio, en el segundo servicio, sobre todo en las mañanas, en los horarios de seis y media a ocho de la mañana. Entonces, también hay otras personas que hablan de la posibilidad de un techo acá en la estación para el tema del sol o de la lluvia, pero que la verdad que es un tema que no compete directamente a la gestión municipal, sino que a la empresa de ferrocarriles del Estado. Y ahí uno se pregunta si está aumentando tanto la cantidad de usuarios del ferrocarril, que a la vez es un transporte limpio, en gran parte respecto de lo que es su uso, su traslado, complica. Y obviamente el Estado no invierta más en esta empresa, que está siendo exitosa en este momento, respecto del traslado de personas, entre otras. Así que nos preocupa ese tema. Pero también nos contenta que haya tanta gente que ocupe este tipo de elementos, ya sea por un tema de ahorro de energía, a la vez también por un tema quizás económico, que al llegar acá en bicicleta se ahorran pagar un pasaje de acercamiento, un colectivo, entre otras, que tampoco hay tanto colectivo para este sector, pero sí que la gente tiene una conciencia de ahorrar, en base también a la situación económica que enfrentamos hoy por hoy, y también a ocupar un transporte limpio, que son las bicicletas. Pero lamentable lo ocurrido el día de ayer, si alguno de los afectados se comunica con nosotros y nos cuenta ahí respecto de si estampó la denuncia en la policía de investigaciones, porque ellos tienen las imágenes, tienen el video, tienen fotografías de estos sujetos, es importante que podamos tener esos antecedentes. Así que saludamos a todas y a todos quienes ya están en sintonía, y nos vamos a ir con el reporte de Buin Seguro, seguridad ciudadana de la ilustre Municipalidad de Buin, que ha ocurrido en las últimas horas en nuestra comuna. Aprovechamos de saludar a Lorena Toro, que nos está viendo, saludos Lorena, y a Luis, sea San Martín, que saludos Pablo, que tengan buena tarde. Esperamos tener buena tarde, por supuesto, estimado amigo. Vamos con el reporte de Buin Seguro a esta hora, por supuesto. Esto ocurrió este lunes a las 8 de la tarde con 23 minutos. Se trata de un accidente vehicular en el cual un motociclista choca con un vehículo en el sector de la calle Francisco Javier Kruger, a la altura de la calle Patricio Romero. A las 20.23 de este lunes se activaron las alarmas por accidente de tránsito en calle Francisco Javier Kruger con Patricio Romero. Se produjo el impacto de una motocicleta con un automóvil. Al llegar al lugar, bomberos se encontraba prestando asistencia al conductor del vehículo menor, el motociclista, para ser trasladado al servicio de urgencias. Carabinero procedió a la detención de ambos conductores por las responsabilidades que les pueda competir al tener uno de ellos lesiones de carácter reservado y daños en la colisión. Accidente entonces ahí, ojo que más tarde hubo otro accidente de motorista, para que estemos atentos ahí a ese tema. Vamos ahora a esta situación que ocurre en la Villa La Siembra, la molestia de la comunidad por la instalación de una estructura que no tiene pies ni cabeza, de verdad, muy feo para el sector donde está instalada esta, entendemos, un kiosco, entendemos un lugar de venta de comida, venta de alimento, algo, y está ubicada en la calle Adolfo Méndez de la Villa La Siembra. El día de ayer acudió al lugar personal de Buen Seguro para notificar con decreto municipal a los residentes de la casa ubicada en calle Adolfo Méndez número 903, con la finalidad de notificar a propietaria del inmueble para retiro de estructura metálica ubicada a un costado de su domicilio en la vía pública y no contar con permiso municipal. La dueña de casa tiene un plazo de cinco días para el retiro de la estructura. Oye, de verdad, muy, muy poco bonito, atractivo lo que ocurre ahí en el sector de la Villa La Siembra, pasaje Adolfo Méndez número 903. Saludamos a esta hora a Dani Axar, malos vivientes en todos lados, una cámara en la entrada de la estación y cambiar a la señora de la caja sería la mejor estación de todas. Si nos puedes ampliar un poquito tu mensaje, Dani, se agradece, porque igual se percibe un poquito mala onda, pero si tú nos ayudas a fundamentarlo, leemos tu segundo mensaje que te creo que es importante agregarle un poquito de fundamento a lo que tú planteas, usando obviamente las palabras adecuadas. Saludos a Lona Toro, saludos también a Evelyn Durón, que nos están viendo a esta hora. Seguimos con el reporte de Buen Seguro, y ahora nos vamos a un tema que por estos días ha estado bien complicado en la comuna de Huín, y que es la cantidad de personas en situación de calle que, por un lado, se toman espacios públicos o también se atman rucos en diversos puntos de la comuna. La verdad que está bastante complicado el panorama en nuestra comuna de Huín, porque a la vez en la comuna tenemos un recinto que funciona todos los días del año, no solo en el invierno. Hablamos del albergue municipal que tiene capacidad de 30, 50 personas, pero así todo hay gente que prefiere vivir en la calle por distintos temas, porque obviamente en el albergue municipal tienen que cumplir con normas de higiene, valga la redundancia, aseo, horarios, no llegar en estado de ebriedad, entre otros, y tener disciplina. Entonces, claro, hay personas que no les gusta todo eso y prefieren vivir en la calle. Uno de ellos se había tomado un espacio público afuera del Hospital San Luis de Huín. Lo terrible de todo esto es que este sujeto, a la vez también, hacía sus necesidades a vista y paciencia de todos los transeúntes. Fueron parte de los antecedentes a considerar para el retiro de basuras y otros elementos que poseía esta persona en el exterior del recinto de salud. Al lugar llegó camión municipal de aseo y ornato para el traslado de los elementos que tenía la persona y que afectaban la circulación de peatones por el sector. Así que, gracias al trabajo ahí de la dirección de aseo y ornato, que hizo ese trabajo ahí también, por supuesto, de ocupar ese espacio. Pilar Rodríguez nos dice, hola Pablo, buen día. Sin ir más lejos, ayer mi hija quedó abajo en el metro tren de las seis y media de la mañana. No pudo subir, ya que venía demasiado lleno. Solo subieron tres pasajeros en linderos. Ella viaja todos los días a Santiago, a la U. Sí, la verdad que entendemos el colapso que está ocurriendo respecto del tema del uso del tren. Y claro, es un transporte limpio, un transporte expedito. La verdad que está colapsado. Vamos a ver el día de hoy, si es que alcanza a llegar acá a este lugar donde estamos transmitiendo ahora el alcalde de la comuna para que nos cuente ahí si hay conversaciones también respecto de otro tema que se ha levantado estos días, el Transantiago. Me ha tocado leer 50-50, opiniones favorables y opiniones no favorables. Una de ellas es que con la llegada del Transantiago a UIN, ojo, es lo que comenta la gente en las redes sociales, podría aumentar el tema de que lleguen personas de otras comunas a cometer distintos delitos por la facilidad de accesibilidad. Hoy por hoy existe. Entonces, alguien podría decir que es un comentario prejuicioso. Podría ser. Y otras personas que dicen que sí, que sería favorable. Otros que no existen las vías o rutas alternativas en las cuales pueda circular el Transantiago. Entonces, es verdad que hay varios temas. ¿Por qué Buses Buen Maipo no funciona al 100% o no aumenta la flota? Entiendo que todavía hay dificultades de tener choferes para manejar los buses. De esta empresa que tiene distintos propietarios en cuanto a las máquinas, tiene un dueño, que es el señor Luis Vargas, que es el dueño de la marca, el dueño de la licitación. Y luego hay distintos empresarios que tienen distinta cantidad de buses y ellos contratan a los choferes. Pero claro, ha costado recuperar lo que era el flujo de choferes que había previo al estallido social, previo a la pandemia. Algunos choferes se jubilaron, otros se dedicaron a sus propios negocios por ingreso económico, entre otros respecto a lo que estamos planteando. Así que hay un tema ahí complicado respecto a lo que es Buses Buen Maipo. Y claro, está constantemente siendo fiscalizado por el Ministerio de Transportes, que es el ente fiscalizador, pero que así todos no han sido capaces de volver a prestar el servicio que deben prestar, de acuerdo a su licitación. Que ingrese una nueva línea de buses a la comuna de Wynn ya se intentó. Tiene que cumplir muchas, muchas condiciones. La verdad que es casi una piedra de tope que se incorpore una nueva línea de buses a la comuna de Wynn, porque una de las principales piedras de tope que tiene el Ministerio para una nueva licitación es que los buses tienen que ser completamente nuevos. Un bus, no soy especialista en el tema, pero vale aproximadamente 100 millones de pesos. Para tener una flota hay que tener mínimo 20 a 30 buses. O sea, mínimo 3.000 millones de pesos. Puede que haya algún empresario que tenga el dinero, pero claro, en el tema del transporte público, la recuperación de esa inversión es lenta. Pero bueno, habrá que estar atento ahí si se reinteresa algún empresario. Seguimos avanzando y ya hablamos de que el tema de personas en situación de calle que se toman espacios públicos es bien complicado. Esto ocurre en el sector colindante al centro educacional Luz y Esperanza. Este es un centro de rehabilitación para niñas y niños con algunas capacidades especiales, pero que detrás del muro llegó una persona en situación de calle a tomarse un espacio que tiene un ruco y que claro, pone en riesgo a la comunidad educativa. Por un lado, porque recordemos que estos espacios a veces por distintos temas se queman o también puede servir para que ingresen por la parte posterior del muro al recinto. A la vez también está el canal, está el ruco y luego la muralla. Entonces, la verdad que es bien complicado ahí para ellos y la verdad que nos preocupa también a nosotros por la integridad de los niños que son parte de esa comunidad. Hoy por hoy somos los vecinos y vecinas los que tenemos que organizarnos para prestar asistencia respecto de estos y otros temas. Seguimos avanzando con los comentarios y opiniones. Leonardo San Martín, tanto tiempo Leonardo, te echábamos de menos vecino. Él es vecino mío ahí en el Valles del Maipo. Los fines de semana, sábado y domingo en la tarde en la Plaza de Wynn andan gitanas pidiéndole plata a la gente que está en la Plaza de Wynn. Podrían colocar a Wynn seguro a resguardar la Plaza de Wynn Centro. Buen punto Leonardo, pero la normativa vigente, las actuales leyes no permiten que en este caso se pueda detener por ejemplo a la gitana o se les puede impedir el paso porque finalmente es un espacio público. Efectivamente, claro, advertir a la comunidad de estas posibles estafas, de estos posibles robos, pero la gente ya en el fondo existe ahí también un prejuicio, no sé si alguien no lo va a tomar a mal respecto a entender que una persona pueda cometer ese tipo de hechos. Así que gracias Leonardo, pero no está hoy por hoy permitido el coartar el uso de espacios públicos a personas por su apariencia, por sus acciones u otros. Saludos a Ana Huerta, Eliana Ovalle, Marcela Cortés, Lorena Poblete, tanto tiempo ex compañera de trabajo ahí del San Francisco. Lucía Barrera, sí colapsó el Metrotren, lamentablemente Wynn, Wynn So, ya ni se pueden subir. Nosotros tuvimos que irnos a la estación de Nos para poder viajar. Es una pena que el servicio de Metrotren no se dé cuenta que necesitamos un tren corto de Paine a estación central. Claro, la estación del Metrotren de Nos frente al Mall Plaza Sur es una buena alternativa porque ellos tienen otro tipo de servicio que es más constante. Hay mayor flujo de máquinas. Pero claro, ya la gente tiene que ir a esa estación y ahí recién invertir en combustible, peaje, entre otros, TAG, para llegar a ese lugar que no debiera ser. Buen punto, Lucía. José, necesitamos más locomoción. La comuna está súper poblada y no tenemos movilidad para Santiago en cuanto a la vialidad. Muy de acuerdo, por eso es que es importante tratar ese tema, José, que parte del día de hoy estás deonomástico. Felicidades en el día de autonomástico. Manuel Calderón, en las mañanas mandan micro chicas que parecen liebres y se van muy bien. Claro, yo conozco el tema afortunadamente me ven con bicicleta en las mañanas desde Maipo Auin y la verdad que estimado, duele el alma ver que la liebre, principalmente las gran avenidas, ya quedan llenas en el paradero 11 y el camino Buen a Maipo. Porque, claro, hay gente que se está yendo al terminal de los buses Buen a Maipo para ir a tomar la micro y la micro ya y sale semillena. Entonces, de verdad que es terrible cuando el bus no para, uno ve a la gente angustiada. De verdad que es una situación que nos preocupa muchísimo. Sergio Godoy, buenas tardes, gracias por las noticias. Una pregunta, ¿se podrá agilizar un servicio técnico para dos postes del pasaje donde vivo que tienen sus luces malas? Sí, es la solicitud, pero indican que son 30 días de espera. Ya han habido robos en este sector y en la noche es absoluta oscuridad. Lamentablemente no, Sergio, porque hay muchas necesidades a nivel de toda la comuna y actualmente, lamentablemente, tenemos un solo camión realizando ese servicio. No sé por qué ha habido tanta demora en el tema de conotar un servicio externo. Vamos a estar aquí con el alcalde y esperamos que alcance a llegar antes de que culmine el noticiario y le vamos a replantear tu inquietud porque es una de las inquietudes más complicadas que tenemos actualmente en la comuna. Carolina Muñoz, Hermana Zaval, que dejen de dar más permisos para la construcción de casas hasta que se solucione el tema de las calles que son muy pequeñas y la locomoción colectiva ya no da más, está colapsado. Buen punto que me ha tocado leer bastante en las redes sociales de estos días. La verdad que los municipios no tienen atribuciones para negar los permisos. Mientras una empresa constructora o una inmobiliaria cumpla con la normativa vigente las leyes está el municipio casi obligado a recepcionar las obras. Es por ello que es importante que se está trabajando no es rápido en el plano regulador. Un plano regulador ya permite todo eso. Pero acá voy a hacer declaraciones personales a nombre mío, Pablo Fuenzalida. Ocurre que para ser un plano regulador hay muchas influencias. Porque claro, el plano regulador regula y limita. Pero el tema también inmobiliario tiene también otro poder que dificulta que los planos reguladores avancen a la velocidad que uno quisiera. Por lo tanto es complicado para los municipios. No está... Porque claro, si el municipio le niega el permiso que pasó en Recoleta que el alcalde dejado y le negó a una constructora al tema del edificio incluso había al alcalde decretado demolerlo. Luego la inmobiliaria fue a la justicia, expuso su situación, sus derechos y la justicia le dio derecho a la inmobiliaria. Porque claro, efectivamente la normativa vigente permite que mientras se cumplan con la normativa vigente se puedan construir las viviendas. Saludos a Alicia Caviere, saludos a Rosa Yala. Tanto tiempo, Rosita. Jimena Moraga, saludos para ti. Seguimos avanzando con el desarrollo de Buin Seguro. Oye, bueno, ahora viene lo que les contaba ayer. Esto ocurrió ayer, estamos acá en la vía estación, en la estación del metrotren Buin. Las imágenes que ya comienzan a correr, de verdad que son complicadas, porque se bajan de este vehículo blanco dos sujetos que comienzan a cortar las cadenas, los distintos candados de al menos siete bicicletas de este lugar. De verdad que la imagen de verdad que da impotencia, da rabia. De acuerdo a la placa patente del vehículo y del dueño de esta supuesta placa, tener domicilio en la comuna de la Florida y esperamos que los afectados hayan hecho la denuncia en la PDI dentro del Templo de Estadgrancia, que son doce horas, en las cuales la PDI no requiere la instrucción de un fiscal ni una orden judicial para desarrollar una investigación. Lamentable si los afectados no están para la denuncia, pero un hecho repudiable, incómodo, complicado. ¿Quién es responsable de acá afuera? Lamentablemente la empresa F, empresa de Procurell del Estado, dice que ellos son responsables del interior de la estación hacia adentro. Claro, otros podrían decir que no, que también deberían ser responsables porque finalmente son usuarios del Metrotem quienes estacionan su bicicleta acá afuera. Al interior hay un bicicletero con capacidad de 50 unidades, 50 bicicletas, la verdad que no da abasto. Por eso estamos a la espera de que pueda acompañarnos acá el alcalde de la comuna porque entendemos que se proyecta acá en esta plazuela que está acá atrás de nosotros esta plazuela que vamos a mostrar ahora. Construir también otro, una jaula, cuidado con el vehículo que se va a mover, una jaula que permita tener más capacidad de bicicletas, tener guardias que permitan que las personas dejen sus vehículos, su bicicleta acá en el lugar resguardadas. Es clave e importante esa situación respecto de lo que es lo que pasa con las personas. En el fondo las personas hacen uso del tren porque económicamente no les da para pagar más vehículos de acercamiento a este lugar. Aparte que, como decíamos, no los hay y sobre todo la congestión vehicular. Entonces es mucho más rápido agarrar una bicicleta con todo lo que lleva, exponerse al frío, las temperaturas, algún accidente y dejarla acá y luego tomar el tren que es un transporte limpio. Así que vamos a esperar. Llegó el plano, ¿cierto? ¿Nos fue mal con el plano? ¿Ah? Ya, pero sé que la va a llegar mañana ya, pero no importa. Bueno, era hoy día la cosa. Bueno, pero nos preocupa lo que ocurre acá. Ya, por eso que estamos en este lugar. Acá, según el vecino que tenemos aquí, no están atentos los chiquillos, le habían dicho ¿en cuánto? ¿en mayo? ¿Cuándo iba a ser la remodelación de la plaza? En marzo. Claro, Jorjito, por fiado Jorjito, está en la calle nuestro camarógrafo, alguien quiere que lo atropellen. Yo sin camarógrafo, ahí llega todo. Aparte, llega mucha gente en vehículo a dejar a pasajeros del tren. Claro, aquí habían conversado trabajo en la dirección de acero y ornato, pero hubo un retraso en la sectla respecto de la presentación del proyecto que cumpliera con la normativa y hay un retraso en el proyecto, pero sí se va a hacer y es lo que no importa el día de hoy. Así que bueno, volviendo al tema de la bicicleta, ideal que alguno de los afectados que le hayan robado su bicicleta el día de ayer se pongan en contacto con nosotros siempre y cuando hayan puesto la denuncia para ayudarlo a seguir con el proceso. Por último, que se busque recuperarla, es bien difícil, ¿cierto? Pero no imposible. Seguimos avanzando en este reporte de Buen Seguro, vamos ahora a accidentes de tránsito en la ruta 5 Sur. Esto ocurrió ayer temprano en la mañana por reventón de un neumático de camión que deja con daños a un vehículo menor. A la vez, provoca lesiones a la conductora. Las unidades de emergencia acudieron a la ruta 5 Sur frente a la empresa Plaspac por accidente de tránsito. Al llegar al lugar, el equipo Buen Seguro se reporta que el usuario de un vehículo menor resulta con lesiones tras ser colisionado su automóvil por un camión. De acuerdo al testimonio del chofer, habría reventado con un neumático delantero que lo llevó a perder el control del camión colisionando al Chevrolet Sile. La lesionada fue una mujer siendo trasladada a urgencias. Vamos ahora a algo que también ocurre y que afecta a las comunidades, que tiene que ver con dueños de vehículos abandonados en las calles afectan el diario vivir de distintas personas puesto que se transforman a veces en micro basurales, se transforman en refugios de delincuentes, entre otras. Estos vehículos están en el sector de la Villa El Solar. El día de ayer, personal de Buen Seguro acudió a la Villa El Solar para notificar a los usuarios de estos dos vehículos respecto de que tienen que sacarlos de la calle o habilitarlos, puesto que, claro, vehículos abandonados afectan ahí el diario vivir de las vecinas y vecinos del sector. Si en su sector hay vehículos que llevan mucho tiempo sin uso y están en mal estado, comuníquese al 1426 de Buen Seguro. Vamos ahora a 1320 de ayer lunes 18 de marzo. Oye, acá también hay una situación bien complicada que afecta que afecta a vecinos de Puentes de Huín. Yo quiero felicitar a los vecinos de Puentes de Huín porque ellos son muy organizados a través de las redes sociales, de los grupos respecto de enfrentar distintos temas que les afectan y de verdad que le ha sido difícil todo esto que han estado haciendo en este tiempo porque tienen sectores aledaños a su barrio que de verdad que afectan su calidad de vida y eso de verdad que es preocupante. Así que un saludo a la gente del sector de Puentes de Huín por su trabajo unido. Ocurre que ahora dos sujetos en situación de calle llegaron a un sector ahí donde está el canal armaron un ruco y obviamente preocupan los vecinos del sector puesto que ya hemos hablado los rucos se transforman en zonas de riesgo respecto de creación de micro basural entre otras. Oye, llegó con nosotros llegó el alcalde estaba ahí haciendo entrega de distintos elementos alcalde ¿cómo está? Un lugar muy bien pues alcalde bienvenido vinimos a este lugar el día de hoy a hacer el noticiero de la municipalidad hoy como le contaba la gente nuestro noticiero se llama Buen Somos Todos que incorpora lo que hace la municipalidad pero también la voz lo que afecta a nuestras vecinas y vecinos que es importante hoy por hoy por eso nuestro Facebook tiene harta credibilidad ha aumentado muchísimos seguidores y el día de ayer alcalde que atrás de nosotros como usted pudo verlo hoy en el video imagino que también se tomó contacto con la PDI hubo un robo de 6-7 bicicletas aproximadamente un hecho repudiable así es eran las que caían en el furcón si no les sentía mucho más efectivamente bueno es un hecho muy lamentable lamentable bueno y creo que anteriormente también tuvimos un robo de varias bicicletas acá en el mismo sector es por eso hace que un par de meses atrás nos encontramos acá con el equipo de la Secretaría de Planificación con el director de Lima donde queremos hacer una reestructuración de esta área verde hacer un camino en diagonal que toda la gente si tú ves cruza en diagonal claro tenemos un poquito la gente Jorge claro la gente cruza en diagonal y mucho estudiante mucha gente que llegan a dejar los vehículos algunos que llegan incluso caminando para ahorrar energía ahorrar dinero sacar estas máquinas obviamente vamos a socializar esto con la comunidad acá de la Dietación y ahí nos dimos cuenta que es necesario efectivamente construir unos bicicleteros y acá andamos con algunos planos agradecemos ahí al funcionario que se ha acercado por nosotros acá al lugar Jorge tenemos el alcalde que estamos mostrando la plazuela que ahí vamos mostrando como usted decía aquí un cruce diagonal porque claro todos se tiran por cualquier parte finalmente la plazuela termina siendo un obstáculo así es entonces esto es lo que más o menos hemos preparado acá para la comunidad perfecto el cruce diagonal mantener el centro un espacio comunitario sacar algunos una palmera para mejorar la ubicación y estos cuadrados son bicicleteros ah perfecto cada bicicletero es para 10 bicicletas ya la idea es para guardarse 100 bicicletas y esta caseta que se aprecia ahí es para tener un guardia municipal ya que nos ayude a cuidar el entorno de la plaza dar mayor seguridad y obviamente también el resguardo de las bicicletas no nos corresponde a nosotros el resguardar las bicicletas como municipio claro pero si lo que tenemos muy claro es que es una necesidad que debemos prestarle el auxilio a nuestros vecinos que salen a trabajar día a día claro y que lamentablemente lo que vemos ahí Pedro Cariles debería tener como institución o como prestador de un servicio un espacio que no lo tienen y obviamente nosotros pensando en esa problemática que nos tocó vivir hace un tiempo atrás y que lamentablemente el día de ayer lo volvimos a vivir claro nosotros queremos ponernos del lado de la comunidad y de los vecinos ya nosotros igual hoy día estuvimos con la delegada presidencial nosotros hemos hecho varios llamados principalmente a que ellos puedan primero nuestra gente no tiene techumbre para cobijarse en el invierno no tiene sombras para cobijarse en el verano nosotros pedimos una reunión con la delegada presidencial hoy día en la mañana que estuvimos viendo el tema de cámaras de seguridad y en recursos y obviamente nosotros pudimos apreciar que tenemos de verdad una necesidad de hacer este requerimiento ciudadano también estamos trabajando con la papelera para habilitar el estacionamiento la papelera al lado el terreno del lado es de Efe el terreno digamos al oriente de la línea del tren entre la papelera y la estación exacto perfecto pero como tenemos el tema de ruco y de basura la papelera va a rendar ese terreno a Efe y lo que nosotros queremos hacer es que Efe nos facilite un acceso seguro a los vecinos que vienen de Buena Oriente y puedan ingresar a la línea a la estación por esa línea segura y se eviten esa vuelta de 10 minutos más que dan por el paso hay que pasar por debajo del paso inferior entonces buscamos la seguridad principalmente para los vecinos de Buena Oriente obviamente esto todo lo íbamos realizando en mesas de trabajo que lleva varios meses y que falta la disposición que lo principal Efe tenía un vecino que era de Buena que era gerente que hoy día ya no está está en otro puesto pero él no está haciendo el pase y lo reforcería con la delegada presidencial porque tenemos queremos que nos mejoren las frecuencias que sabemos que tenemos un problema y que por supuesto mejore el paradero donde está la gente espera que tenga techumbre que tenga sombra porque los munientes nos merecemos y obviamente también anhelamos que se extienda la red del metro eso nos preguntaban por acá que se extienda la red pero recordar la tarjeta la tarjeta red perfecto la tarjeta red que la la tarjeta pero solamente se podía hacer en el metro porque los que andan ofreciendo que el transantiago para la otra no va a suceder se va a demorar muchos años porque hoy día el perímetro de de Wynn está concesionado y se tiene que hacer un término de concesión y es un proceso larguísimo una cuestión muy técnica difícil de explicar y no depende del municipio todo esto depende del ministerio de transporte que tenga la voluntad tiene que haber una voluntad política desde el nivel central desde el gobierno y también una voluntad del ministerio de transporte hoy día la empresa transfer es la que tiene el perímetro de exclusión que se lo ganó una concesión que no está dando la operación que corresponde pero recuerden que si hoy día se termina el contrato de la empresa transfer de un día para otro que haría toda la comuna de Wynn sin ningún servicio de transporte público entonces por eso se tiene que licitar a ver es importante decirle a la gente que los municipios no tienen responsabilidad en el tema del transporte público es el ministerio de transporte pero si la gente deposita en las autoridades políticas que son en este caso el alcalde el más cercano y los concejales el de resénteme o sea yo tengo esta molestia tengo esta situación que me afecta haga algo alcalde haga algo eso es como lo que pide la ciudadanía en las redes sociales todos los años en marzo tenemos la misma situación ¿por qué pasa en marzo? porque obviamente se han ido entregando más casas la semana pasada se entregaron 300 viviendas más aquí en Wynn Oriente no perdón en Nuevo Wynn ¿ya? entonces nosotros estos temas tenemos todos los oficios nosotros trabajamos lamentablemente vía oficio y estamos esperando que haya un requerimiento una respuesta satisfactoria esperamos reunirnos con el CEDEMI y transporte para exponerle la problemática ¿tiene audiencia con el CEDEMI y transporte estos días entonces? sí perfecto y con F también para aumentar la frecuencia que es lo que nosotros queremos dice por aquí ya bueno estamos hablando cerrando el tema de la estación es un recinto privado porque pertenece a la empresa de ferrocarriles del estado tiene un bicicletero de 50 unidades y no da basto por lo que vemos tampoco tienen baño nos contaba acá el vecino que es muy participativo la municipalidad proyecta en este sector entonces una remodelación de esta plaza sino como un resumen de los que hemos hablado que incluiría 10 posiciones no 6 posiciones para 10 bicicletas 60 unidades en total con una caseta y un guardia presente durante el día para que garantice seguridad en la medida de lo posible porque acá nos contaba el vecino que a veces llegan sujetos con armas de fuego pero al menos ya debería tener un botón de pánico el guardia para que en caso que y luego también que es necesario mejorar la iluminación mejorar la iluminación que ha sido parte de la gestión que es lo que usted está haciendo cuando va a mejorar la iluminación no sé si viene en alguno de los planes de la iluminación pero tal vez también la cámara de seguridad porque también hoy por hoy de verdad que han ganado un protagonismo respecto de viene una cámara de seguridad ahora en el proyecto que aprobó ayer el consejo de las 5 cámaras viene una para este punto específicamente por los delitos que va a estar conectada a WinSeguro claro porque WinSeguro la está viendo en vivo hay 3 o 4 operadores en la base de WinSeguro y pueden ver lo que va ocurriendo con las cámaras en vivo no se van detectando y van alertando de inmediato a diferencia de acá que es la cámara del negocio la que grabó la imagen del robo de bicicleta y que la ven posteriormente y aparte tampoco la pueden ocupar mucho porque en el fondo pueden tener consecuencias comentario cortito las cámaras nuevas son Camino Padre Hurtado con el ARPA Cámara de seguridad nuevas sí las que se aprobaron ayer en el consejo por unanimidad también hay que decirlo Hermanos Carrera con Francisco Gebertruger viene otra cámara Serrano con Rivera Sur Río Maipo Camino Estación con el Fodonero Ojo Serrano con Rivera Sur en Río Maipo buenísimo porque ahí pasan en Serrona y también en el sector de Laguna ocurre como lo que ocurrió el fin de semana con una lola que fue agredida dicen por otras mujeres una mujer que andaba una lola que andaba carreteando con un grupo de personas llegan otras mujeres y la agreden hechos que lamentablemente son complicados en el sector de acá viene precisamente una cámara que fue trabajada por lo mismo en la reunión que tuvimos hace un par de meses que ayer fue aprobado el consejo y esto debería estar en un plazo de ejecución de 100 días alcalde ustedes decíanse que tiene reunión con el Ceremi de Transporte el Secretario Regional Ministerial de Transporte cosas que la gente plantea en las redes sociales faltan micro alcalde ¿qué pasa con eso? por eso el Ceremi es el mandante de la empresa que tiene la concesión en toda la comuna de Huiz ya espere entonces en este momento la Huiz Maipo es una empresa privada está cumpliendo con la frecuencia no está cumpliendo con la frecuencia y eso se debe a la falta de choferes o de máquinas es que hay un problema porque la concesión de la Huiz Maipo fue cuando el petróleo costaba 760 pesos ah la concesión respecto a cuánto se define el costo del pasaje claro el subsidio que le da el Estado está con esa fecha por lo tanto hoy día la gran mayoría de Transmer tiene una cantidad X de micro y la otra cantidad son operadores externos que se suman a la concesión perfecto entonces los operadores externos no quieren no les conviene trabajar no porque les sale más barato entre el chofer los cambios de aceite entre los neumáticos más el TAC dicen no me conviene y más el derecho que deben pagarle a la empresa Transmer por participar de la empresa exacto entonces la empresa no tiene la cantidad de máquinas que se comprometió para la concesión entonces ya ¿qué tenemos que hacer? bajar esta concesión pero también no se puede hacer de un día para otro porque queríamos sin servicio mientras el Ceremi de transporte tiene que ordenar que se haga una nueva concesión para que entre un nuevo operador y cumpla con lo mandado por el mandante que es el Ceremi transporte lo que nosotros vamos a pedir en la reunión es que se aumente la frecuencia del horario PIC claro es lo que hoy día necesitamos el año pasado también tuvimos problemas después de las meses de trabajo que tuvimos con el Ceremi logramos mejorar y ya en abril esto ya se normalizó es lo mismo que tenemos que hacer ahora que estamos preocupados pero estamos a la espera que el Ceremi venga y nos podamos reunir quien lo está reuniendo la delegada presidencial que nos colabora bastante perfecto hay empresas interesadas en participar de una posible licitación porque a veces uno ve que los turbú los pullman bus están todos estacionados en el terminal ya bajó la frecuencia de usuarios de buses largos digamos trayectos largos porque otra empresa nos interesa en su tiempo una empresa acuérdense que un tiempo atrás queríamos tener viaje aquí que es una empresa claro que está presente en Curacabí que hubiese sido ideal para crear la competencia y que se han ganado a todos los huirenses porque al haber competencia hay un mejor servicio correcto se compite por un mejor servicio pero lamentablemente como ya se había adjudicado esta concesión por parte de la empresa Transmed hoy día no se puede ya también hay que ser súper claro con la gente nosotros no nos gusta engañar yo sé que es un tema muy técnico difícil de explicar y a lo mejor para mucho entender pero de que estamos esperando que el mandante que es el mandante del operador que día Stamberg haga el trabajo obviamente es el Ceremi que pide el aumento de frecuencias y es lo que tenemos que pedir pero a la vez también este aumento de la empresa muy maico como usted lo decía los operadores que se suman a prestar buses para aumentar el flujo tampoco están interesados puesto que el subsidio que entrega el gobierno no es negocio sacar a circular un vehículo que es terrible en ese aspecto de posibilidad pero él podría extender el contrato agarrarse del contrato de las bases del contrato y mejorar el subsidio para que sea atractivo y podamos para que sea atractivo buen punto por eso te digo que es una voluntad política es una decisión política que tiene que tomar el ministerio el ministro de transporte para que pueda como le diga al operador usted no porque no me cumple usted me cumple en vez de cumplirme el 80 que es el mínimo usted me cumple un 50 le diga sabes ya te voy a aumentar el subsidio pero tú me tienes que llegar al 80 pero para eso hay que aumentar el subsidio para que haya interés del operador el contrato se hizo claro cuando la benzina costaba el petróleo hoy ya vale 1290 pesos y estos 30 días va a subir 100 pesos más aproximadamente explicándolo bien didácticamente para que la gente lo tienda en la comuna de Huich alcalde cambió un poquito de tema usted estuvo recién en el recurso zona que fue bien afectada tenemos imágenes de apoyo respecto de Portonazo en Cerronas entre otras porque la gente del recurso reclama por el ingreso que se hizo desde el acceso sur ingreso salida desde el acceso sur a el recurso que mire que delincuentes de otras comunas vengan ingresan rápidamente cometan un delito y salgan nuevamente y se van abajo de media los vehículos entiendo que estas reuniones tuvieron varias autoridades de alto nivel del MOP perfecto y estuvimos trabajando y también la delegada presidencial la delegada presidencial bueno ahí aprovechamos estas instancias son muy buenas porque aprovechamos de ver lo que está pasando en el recurso recordar que en enero tuvimos más de 36 entre Portonazo y en Cerrona gracias a un trabajo que hemos realizado con muy inseguro con carabineros logramos bajar esa tasa de delito pero lamentablemente se nos movilizó el sector del Lindero que hemos tenido situaciones complejas pero estamos trabajando en eso ahí se van a interlar 5 cámaras de seguridad por parte de la autopista del Maipo en el recurso más las 3 que vamos a interlar nosotros con la comunidad en el recurso ya tenemos una operación por lo tanto para mejorar la seguridad en ese sector vamos a tener 8 cámaras y además que le vamos a sumar una caseta de seguridad de WinSeguro en el colegio El Rulo que va a haber un operador y ahí esperamos tener un patriaje mixto a partir de abril esperamos perfecto y con eso bajar igual ha bajado lo que nos pasó hace un mes y medio atrás y el recurso ha bajado bastante pero claro la idea es tratar de no exponer a nuestras vecinas y vecinos y contarle que en Buino Oriente también estamos pensando en poner una caseta de WinSeguro que está ya instalada estamos a la espera de que nos conecten el empalme de luz y un empalme de agua para que entren operaciones y lo mismo vamos a hacer en el sector de Valdivia Alcalde usted se ha arrancado un poquito y saludamos quienes están en contacto estamos con el alcalde Miguel Araya acá en la Villa Estación al lado de la estación del tren metro tren de nuestra comuna de WinSeguro las distintas problemáticas de este sector entre ellos los robos de bicicleta entre otros y del transporte público que la verdad es que es un tema bien delicado ha hablado usted de Transantiago se ha puesto este tema yo entiendo que en octubre hay elecciones obviamente es un tema que maneja yo me he tocado leer en una en el Buin Alerta 50 y 50 gente que dice que no no vale la pena que va a ser obviamente complicado porque va a permitir que haya accesibilidad más cercana de otras personas bueno pueden llegar como quieran y la mayoría de las personas que han venido tienen su propio auto porque se los roban o porque tienen otras cosas otras personas dicen que no existen las vías disponibles pero otras que dicen que si sería favorable porque obviamente ustedes saben que tiene una alta tasa de evasión también el Transantiago entonces también para algunos es atractivo el tema del Transantiago y hoy por hoy algunos lo ven ahí como una apuesta de promesa política bueno había un consejal antiguamente que ofrecía mejores pensiones y los consejales cuando se candidatean son capaces de ofrecer las cosas menos impensadas yo creo que primero nunca debe engañar a la ciudadanía tiene que ser súper responsable el Transantiago por lo mismo que lo acabo de explicar hace un minuto atrás es muy difícil que llegue a Buin porque nosotros estamos dentro somos 18 municipios rurales que estamos en la MUR que recibimos un fondo que se llama Compensación Transantiago que se llama Fondo Espejo y que eso se ocupa para hacer obras de inversión que se compensa la comuna de Buin con una cantidad de recursos importante para que podamos realizar obras de mejoramiento vial que se está ocupando una de estas que se ocupó el último fondo es el Paseo Peternal Lindero por 3.300 millones de pesos perfecto buena inversión hoy día tenemos el siguiente problema que para que entre el Transantiago primero no tiene que estar concesionada la comuna de Buin con el perímetro de excursión que hoy día está concesionada segundo tiene que haber la voluntad política del nivel central de querer someter a Buin que primero nos saquen esta concesión que está por una cantidad de años que estaríamos dispuestos nosotros a dejar de percibir esos ingresos porque parte de la empresa no ha cumplido con el contrato no ha cumplido con el contrato pero también es porque el petróleo no le da el subsidio no le da para el buen servicio que nosotros requerimos no estoy del lado de la empresa pero hay que ser súper transparente hay que transparentar todo lo que las posiciones yo diría para que el Transantiago entre en operaciones tiene que haber una ley no un decreto ley una ley porque nosotros recibimos ese fondo que lo ve el Ministerio de Hacienda y que el fondo del Transantiago que recibe todo el gobierno regional es casi el 50% son casi 30.000 millones de pesos alto recurso alto recurso entonces es un tema muy complejo yo sé que la gente lo entienda pero no es que no queramos no se puede si se podría que es la idea que nosotros le producimos al Ministro hace un par de años atrás que la red del Fren entre con la tarjeta red porque esto no está concesionado y es una voluntad política que F pueda acceder a que la tarjeta bien funcione y opere desde aquí de Winnie Pine hacia el nivel central porque la gente llegando a Santiago tienen que pagar nuevamente el servicio del tren o del metro o del Transantiago ahí nos podían incluir ahí podría ser posible pero tiene que haber una voluntad y una decisión política perfecto en Santiago ojalá pudiera llegar a la comuna de Win pero para eso hay que preparar las vías recuerden que se hicieron los corredores bueno Winnie hoy día no está preparado para un Transantiago y se puede empezar a trabajar pero esto puede ser en ocho años más perfecto ya pues alcalde le agradecemos que haya venido a este lugar me costó salir porque estoy notificando a los seis vecinos del incendio que estuvimos cerca de tu casa en Valles del Maico sí pues hay un incendio que destruyó dos viviendas más daños a otras que provocaron ahí el sector saludamos a todos quienes han estado viendo Sergio a María Ahumada ah ya había quedado y preguntarle a usted respecto de luminarias públicas hoy por hoy yo siempre lo conozco en pantalla es una debilidad que tenemos es la gran debilidad de la gestión de la alcalde de Araya yo entiendo que en algún momento ustedes también han planteado como lo hacen otras comunas concesionar un servicio de una empresa privada hay también pendiente que se ha demorado casi toda su gestión un recambio masivo de luminarias a luminarias LED de última generación ¿por qué la luminaria pública la piedra en el zapato de la gestión del alcalde de Araya? bueno porque ha sido un tema muy complejo el tema de la luminaria pública que nos hemos topado primero que la pandemia nos disparó los precios recuerden que nosotros partimos con una licitación pública llegó la pandemia la pandemia hizo que el mundo se frenara dejara un poquito de revuelta y todo se paró no hubieron procesos por lo tanto nosotros teníamos un monto asignado para este proceso y con la pandemia las luminarias subieron al doble por lo tanto no tuvimos predicaciones esa fue como la primera la primera problemática de la renovación masiva exactamente entonces lo que teníamos que comprar con los 3.000 o 2.000 millones de pesos no nos daban los números y se nos cayó perfecto tenían varios procesos después adjudicamos la empresa que se adjudicó fue esta famosa empresa que estuvo involucrada con toda la gran mayoría de alcaldes a nivel nacional nosotros dimos de baja esa adjudicación porque no cumplía técnicamente con lo que nosotros comprábamos para que lo entienda la gente bien domésticamente nosotros queríamos una poeta 150 y ella nos ofertaron una de 130 queríamos una de 100 y nos ofertaron una de 80 como rebajando los costos claro no compramos nosotros bajamos nuevamente a la licitación después volvimos a licitar no llegaron oferentes ahora estábamos en licitación había un posible adjudicatario y se nos cruzó un cambio de normativa respecto a la regulación o la una regulación nueva de que las luminarias que nosotros íbamos a comprar eran una luminaria a led blanca y hoy día por normativa entra una luminaria amarilla ok entonces por la contaminación lumínica claro por la contaminación lumínica entonces justo íbamos a adjudicar y sale esta norma por lo tanto iba a ser rechazada nuestra adjudicación tuvimos que bajarla hace una semana atrás y la vamos a subir de nuevo con la nueva normativa que no ya perfecto y ahí ahí claro no pues que tenemos que partimos todo de nuevo de cero ya ahora tenemos el 24-7 que también tenemos un problema ahí que una empresa que ustedes llamen y al otro día repongan también hemos tenido cualquier problema para que se pueda adjudicar no hay oferente hemos tenido varias licitaciones desiertas hoy día también estamos pudimos meter un camión por urgencia que la idea es prestar hablamos de la reparación la reparación ok contratamos un camión por urgencia que viene con chofer y que está entrando en operaciones hace un par de semanas atrás y que va a ayudar vamos a tener tres camiones en vez de uno pero el mismo personal por calde no pero tenemos contratados más personal también y que cumple con la normativa y cumple con la normativa que sepan subir no como antes que era a la Chile subirse a un alumbrado que no hay riesgo y el otro el 24-7 lo estamos volviendo a licitar por lo tanto la pandemia yo creo que fue lo que no si relantilizó todo el proceso todo el proceso y bueno y el estado de Chile en general todas las licitaciones más del 70% no llegaron a puerto porque sufrimos esta alza post pandemia perfecto vamos a poner fin al noticiario del día de hoy nos quedan algunos temitas por tratar a Irene que nos acaba de escribir Irene ya hablamos del tema que usted nos está planteando el video va a quedar disponible para que usted lo pueda ver hablamos todos los temas acá nadie nos ha planteado tampoco un tema nuevo alguien nos plantea el tema de un servistado que depende más que nada del Banco Estado entre otras cosas que eran más que nada de contexto luminarias públicas transporte delincuencia no tanto pero si entendemos que preocupa y por algo estamos acá porque en el fondo acá ocurrió un hecho y hay que tomar medidas para enfrentarlo bueno y ayer te comenté también un video porque también es bueno para que la gente sepa que las comunas rurales los sacan carabineros pero espérese a ver ¿a quién le tocará ese tema? sí ok es verdad porque es que hace un tiempo atrás cuando ocurría lo del recurso que había en Portonaz o en Serrona vino en la prensa nacional y usted en ese momento obviamente es complicado con la prensa nacional porque en el fondo es también tirarse en contra del gobierno y a un alcalde que tiene que lograr que el gobierno me apoye no le frene el hospital le entregue fondos para distintos proyectos en la comuna tiene que ser como cuidadoso porque claro porque después se cierra la chequera no cierran la llave completa no cierran la llave completa entonces en ese aspecto usted es cuidadoso en ese aspecto por eso la gente empiece por qué no nos cuesta siempre cuidar las palabras yo hoy día me atrevo a hablar del tema por el video que te mandé ayer que es bueno que también la gente lo sepa y que lo ponga en el video hoy día nuestros carabineros de Wynn generalmente van a apoyar labores que cuidar la casa del presidente que ayer me enteré que tenía 120 carabineros para cuidar el tema presidencial cuando juega la Católica o la Chile no se hagan carabineros de Wynn realmente tenemos dos carabineros para 120.000 habitantes la verdad que para nosotros es muy angustiante Wynn seguro no somos policías somos preventivos no tenemos facultades podemos colaborar ayudar a la seguridad pero no tenemos ninguna facultad ni atribución que nos hayan dado por lo tanto de verdad que nosotros mañana tenemos un stop va a estar la ministra del interior obviamente vamos a plantear toda nuestra molestia de toda la provincia del marco y todos los requerimientos ciudadanos porque de verdad que todas las reuniones que me invitan la comunidad es hablar de seguridad cuando la seguridad corresponde al estado nosotros hacemos un esfuerzo tremendo agradezco el apoyo del consejo municipal que ha apoyado todas las modificaciones presupuestarias para porque estas casetas van a significar cada caseta van a significar ocho personas más que hay que contratar son funcionarios que tenemos que contratar hay una inversión importante y de verdad que nosotros estamos muy claros de eso y vamos a hacer el esfuerzo porque entendemos que hoy día es lo que nos demanda la ciudadanía de Suria así que muestren el video para que ahí vea la gente porque ya es un tema que lo dice un propio carabinero y se revisó y está clarito la reducción de la cantidad de carabineros presentes en la comuna no solo en Buenis sino que en varias comunas rurales en Desmedro a la vez también del fondo rural recorremos también y entiendo que José Cascar molesta que yo diga esto que para el estallido social varios carabineros se fueron a trabajar en el mundo privado otros fueron dados de baja por algunas situaciones que la justicia resolvió y otros pasaron a retiro por lo cual no hay nueva dotación está con lo que quedó pero afortunadamente el capitán de Calabineros me decía la semana pasada que hay algo positivo para los próximos años porque aumentó la cantidad de alumnos que ingresa a la escuela de suboficiales de carabineros lo cual implica que en dos o tres añitos más va a haber más carabineros esperamos que los chiquillos se mantengan estudiando que nada que nada le va a cambiar su plan así es alcalde muchas gracias que estén bien nos reencontramos pronto muchas muchas gracias por todo gracias